No hay razón, si tú no estás aquí, no encuentro donde ir ni existir, no, no, no. ¿De qué sirve la fama o las grandes riquezas si no estás? No encuentro sentido, pues te has convertido en parte de mí y yo de ti. Y después todo lo que eres me hace enamorarme más y más, enamorarme más y más. Y es que sin ti no sé sobrevivir, no puedo existir, pues tú eres mi hermana.